LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Pregunta profunda, ¿eh? Una pregunta que es importante es, ¿y si mañana no estoy? Y esto Ignacio nos va a ayudar a entender qué ocurre. Desde luego, y que nosotros pensamos a veces que la de, ¿qué es para ti un lunes es profunda? Imagínate esta, esta te descolocas seguro, ¿eh? Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, todo muy bien. Un placer que nos acompañes, ¿eh? Menuda reflexión, pero más aparte, yo creo que necesaria, en un libro que, oye, no os dejará indiferentes, ya os lo aseguramos. Senados lo descubrimos, pero antes de saber qué son para ti los lunes, Ignacio, vamos a descubrir el reto líder de esta semana, David. Venga, vamos a por el nuevo reto líder. Esta vez vamos a coger una idea de David Goggins, que es un famoso Navy SEAL, que le llaman, ¿no? Uno de los marines americanos, digamos, más entrenados y más duros, que tiene un libro que se llama No me puedes lastimar. Y él explica, en este libro, nos dice, las conversaciones más importantes que vas a tener en tu vida son las que tendrás contigo mismo. Fíjate qué reflexión, ¿eh? Y el reto, básicamente, esta semana consiste en prestar atención a esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos y ver, sobre todo, cómo las podemos orientar para que sean más constructivas y para que nos ayuden en la vida. Al final, mejorar esa conversación con nosotros mismos. Oye, pues qué bonito. La verdad es que sí. Me has salido con lo del marines americano y pensaba que iba por otros derroteros, pero, oye, me imaginaba algo más Chuck Norris. Pues, bueno, bromas aparte, el reto líder ya lo podéis comentar y aplicar, cómo no, ¿eh? A través de las redes sociales etiquetando a David Tomás, que él feliz no lo siguiente y os contestará, cómo no. Vamos ahora sí, Ignacio. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Bueno, el lunes, y el otro día escuchándoos, hubo una persona que entrevistaba y se da una contestación parecida, es, en verdad, el lunes es algo que nos hemos inventado nosotros, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, son días de la semana. Si el primer día laboral fuese el martes, pues la pregunta sería, ¿qué es para ti un martes, no? Y, por otro lado, el tiempo, el tiempo tal y como lo conocemos físicamente, antes del Big Bang no había ni espacio ni tiempo, pero había algo, y fue cuando se creó el Big Bang que se creó el tiempo, ¿no? Entonces, con esas dos reflexiones, principalmente, más que el lunes, lo que importa es el momento que representa un lunes, o el momento que representa un instante, que es el famoso momento que llamamos el momento de presencia o el momento de vivir el presente, el momento actual, y eso es un momento que yo siempre me gusta llamarlo que es el presente eterno, es decir, el pasado y el futuro, en verdad, carecen prácticamente de importancia, el pasado pasó y el futuro vendrá y no existe. Entonces, ese presente eterno que se transforma también en los lunes. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los lunes, para nosotros, y sobre todo en la cultura occidental, es el primer día de trabajo, es el primer día de colegio o es el primer día de cualquier actividad. Por tanto, es un muy buen momento para todo aquello que hemos ido trabajando y que hemos ido interiorizando y que hemos ido haciendo que seamos cada vez más nosotros mismos o mejores, lo apliquemos en ese lunes, en ese entorno donde nos vamos a desenvolver, porque no es lo mismo moverte en el entorno del sábado y el domingo que en el entorno del lunes, martes, miércoles hasta el viernes. Y lo que quiero decir con esto es que si estamos tratando la vida de una manera los fines de semana, deberíamos de trabajar para tratar, desde el punto de vista del cariño, el respeto, el amor a los demás, etc., en el ámbito corporativo donde todos nos movemos indudablemente y donde pasaremos muchísimos años de nuestra vida. Bueno, yo creo que con la definición del lunes de nuestro invitado sabemos lo que vamos a aprender hoy. Menudos los derroteros por donde nos va a llevar esta conversación más que interesante hoy con Ignacio Ravada. Gracias, Ignacio. David, ¿empezamos? Venga, vamos a arrancar. Claro, cuando uno mira tu perfil, Ignacio, ingeniero informático, ingeniero de sistemas, has trabajado o trabajas en grandes corporaciones, como pueda ser el Santander, BBVA, eres profesor asociado en el Instituto de Empresa, ahora estás en Inversis, o sea, tienes una trayectoria, digamos, una carrera profesional muy importante en el mundo, sobre todo de la banca y de la tecnología. Pero claro, escribes un libro también muy, bueno, que mezcla muchos conceptos, mezcla la ciencia, la historia, mezcla la espiritualidad, mezcla la filosofía, o sea, tocas un poco de todo, que no es lo que uno espera de un ingeniero que está en el mundo de la banca. Entonces vamos a repasar un poco tu trayectoria y vamos a hablar de, oye, de cómo, por qué te haces ingeniero informático, ¿no? Cómo te, digamos, te desarrollas también tus primeros años, ¿no? En cuanto a qué valores son los más importantes que te inculca tu familia. Y cuéntanos un poco ese principio para luego llegar a esa parte que nos comentas en tu libro y hablaremos, ¿no? De lo que nos cuentas en tu nuevo libro. Bueno, pues claro que sí. Lo primero de todo, yo soy de la EGB. Entonces, cuando estaba en Primero de BUB, que empiezas a elegir ciencias, letras, etcétera, me acuerdo que un profesor preguntó en la clase qué queréis estudiar, ¿no? Entonces dijo que levante la mano quien quiere estudiar empresariales, unos cuantos. Que levante la mano quien quiere hacer derecho, otros cuantos. Y así sucesivamente, ¿no? Yo no levantaba la mano. Entonces, claro, me preguntaron, ¿y tú qué quieres estudiar? Digo, yo quiero estudiar informática. En ese momento informática era algo que era muy residual, no se entendía muy bien lo que era informática. Y, bueno, pues tampoco existía el concepto de friki, con lo cual no podrían decir, oye, pues qué friki, ¿no? Me apasionó la ciencia de computación desde esa edad, desde los 13, 14 años. Ya tenía mi pequeño espectrum con el que programaba y tenía fijación por la tecnología. Y eso es lo que me encantó, por estudiar ingeniería informática. Pero has dado también un buen punto, David, que es todo lo que son los temas de los valores, ¿no? De los valores de la familia y demás, aparte de los propios de colegio. Y es que el primer libro que yo me leí, que fue un poquito antes, yo debe ser pues el sexto o séptimo de GB, ¿no? Con 12 o 13 años. Fue Vida después de la vida, del doctor Raymond Moody. Porque, claro, me fascinaba que de repente alguien que había muerto clínicamente volviese después y contase lo que había vivido, ¿no? Y dando lugar a eso y a otras cosas que te gustan cuando eres pequeño, ¿no? Que hablas que si no es ovnis o que si no es paranormal o demás, pues empecé también con otra parte espiritual que ha crecido mucho en mí, pues a formarme un compendio que trasciende a lo que sería un puro ingeniero o un perfil de ingeniero. Qué bueno. Oye, y en la vida profesional que te ha ido bien, es decir, tienes una posición importante en tecnología, ¿cuáles crees que han sido las claves para que hayas podido evolucionar, ¿no? Y seguir progresando a nivel profesional. Lo primero de todo, yo diría que la actitud y las ganas. Es decir, si tienes ganas y tienes actitud, el resto viene después, ¿no? Las actitudes son muy importantes, pero se consiguen. Lo segundo es aprender continuamente de todos los errores que todos, sin excepción, cometemos todos los días. No nos podemos olvidar que somos un ego con patas. Y eso es muy peligroso porque el ego es muy importante para desenvolvernos en el entorno donde nos desenvolvemos y la parte más animal que tenemos, ¿no? Y más ancestral. Pero un exceso de ego es nefasto. Y, de hecho, yo todos los errores que he cometido en mi carrera profesional y personal siempre han sido desde el punto de vista del ego. Entonces, cometer errores creo que no es tan crítico como no reconocerlos, como no mirarte todas las noches en el espejo y preguntarte, ¿y si mañana no estoy? Y decir, ¿qué he hecho hoy mal? O sea, ¿qué he hecho bien? Fenomenal. ¿Qué he hecho hoy mal? ¿Y por qué lo he hecho mal? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Eso a mí me ha ayudado enormemente porque yo todo el perfil técnico lo tengo muy bueno porque me ha encantado desde esa edad cacharrear y vivir en la tecnología. Con lo cual, ahora todo ya está en mi ADN. Pero lo otro es que es muy importante, es más importante todavía que es en qué me he equivocado en esta situación y cómo puedo poner remedio para al día siguiente no cometer el mismo error. Y sobre todo también, y lo has comentado, cuando trabajas en proyectos complejos y con mucha presión, tienes que saber aguantar la presión, tienes que saber dónde está la parte profesional, pero también dónde está la parte humana. Detrás de un profesional hay un ser humano y yo creo, por mis creencias y por lo que he vivido y por lo que he experimentado, que detrás de cada persona hay un alma. Entonces, tenemos que respetarnos en todas esas vertientes. Decías la parte esta del ego y de reconocer el error, pero esto es algo que, sobre todo en compañías grandes, como las que tú has estado, a veces cuesta. Es más difícil que la gente reconozca el error por miedo, o sea, que esto luego le suponga un problema para evolucionar o para un cambio o una posición mejor. En tus equipos, cuando una persona no reconoce el error, ¿cómo lo gestionas? ¿Has sido capaz de ayudar a alguien? Dice, oye, al final tienes que mirar y realizar que esto no está bien. Pues mira, es una muy buena pregunta. La respuesta rápida, o lo que yo pensaba cuando empiezas en el mundo profesional, con veintipocos años, es, bueno, tú se lo vas a decir y se va a dar en cuenta, cuenta enseguida que tú se lo dices con cariño y que se va a dar cuenta del error que ha cometido para corregirlo, ¿no? Luego te das cuenta que encuentras perfiles de todo tipo. Algunos que lo toman así, los que menos, y otros que lo toman de, ¿este qué me está contando, no? O sea, aparte de que el rol de jefe, afortunadamente, se ha ido transformando más hacia un líder, ¿no? O un compañero con unos skills que son más avanzados porque los ha sido trabajando con el tiempo. Y entonces, el decirlo está bien, pero tienes que saber cómo decirlo, dónde decirlo y en qué momento decirlo. Lo ideal sería ni siquiera tener que decirlo y que las personas, igual que yo, me doy cuenta de los errores que cometo y nadie me los tiene que decir, pues que eso sea así. Pero indudablemente hay que dar feedback, hay que dar feedback, y además hay que dar feedback continuo. Pienso que es como cuando tienes una discusión de pareja o de amigos o en la familia o con lo que sea así. En el momento de la discusión no es el mejor momento para decir si te has equivocado o quién se ha equivocado, ¿no? Pero a lo mejor después sí. Una vez que ya ha pasado y se ha apaciguado y te tomas un café, pues a lo mejor una charla donde de alguna manera indirecta le dejes caer, le dejes entrever el error y hacerle seguimiento y si se da cuenta y lo corrige fenomenal y si no, pues poquito a poco ir construyendo con esa persona. Sé que eso es mucho más difícil porque no tenemos tiempo para nada y eso te requiere un tiempo de gestión de las personas con las que tú trabajas y has mencionado personas de tu equipo, pero pasa lo mismo con compañeros. A mí me gusta que me digan en lo que me he equivocado porque tengo ese grado de humildad y de mirarme interiormente, como te comentaba antes, y acepto el feedback. Pero me gusta que me lo digan, no me gusta enterarme por otro camino porque entonces ya no me estás ayudando a mejorar, sino que a lo mejor lo que quieres es conseguir otras cosas. La honestidad es muy clave en todo este proceso. Y el momento más complicado que has tenido en tu vida profesional, luego hablábamos de la parte personal que mencionas en el libro, ¿cuál ha sido? Pues, bueno, ha habido muchos, pero, bueno, ha habido proyectos donde técnicamente ha habido alta complejidad y te estás jugando mucho y hasta el último momento no sabes por dónde va a salir bien, ¿no? He participado en muchas fusiones y adquisiciones en banca y son proyectos extremadamente complicados donde lo mejor que te puede pasar es no salir en prensa. Porque al día siguiente esto parece como que es la mudanza de una casa y no es nada sencillo, créeme que son proyectos extremadamente complejos. Entonces ha habido escenarios de crisis, de tensión, digamos, behind the scene, que no trascienden, pero que han estado ahí y que de alguna manera son, bueno, pues son situaciones que hay que lidiar y que hay que gestionar. Y afortunadamente en los casi 30 años de vida profesional que llevo muy poquitos a nivel personal, ¿no? Pero claro, cuando trabajas con cientos de personas siempre de alguna manera u otra puedes generar algún roce. Y puedes un roce porque lo has provocado tú o un roce porque te lo han provocado, ¿no? En cualquier caso ese roce lo que tienes que hacer es como hemos hablado antes resolverlo también con la mayor humildad y que no llegue a estallar ninguna situación compleja, ¿no? ¿Cuál es la primera vez que te preguntas y si mañana no estoy? ¿Recuerdas cuándo fue esa primera vez que luego ha dado origen al libro? Pues mira, yo en mi caso fue cuando estaba en la universidad con veintipocos años. Por algún motivo me di cuenta que la vida era muy efímera y que además pasa rápido, ¿no? Y entonces me preguntaba un día no, un día no estaré. Y al principio lo veía con miedo, ¿no? El, pues me moriré, pues vaya gracia, ¿no? Nadie quiere morirse porque tenemos un instinto de supervivencia brutal, ¿no? Que nos ha acompañado durante cientos de miles de años. Pero en el fondo cuando estudias todas las disciplinas que reflejo en el libro te vas quitando esos miedos. Te vas quitando mucho miedo al miedo a la muerte, el miedo al miedo, la angustia. Entonces eres capaz de poder preguntarte la pregunta de si mañana no estoy no desde el miedo sino desde qué huella he dejado en el camino que he transmitido a los demás, he hecho lo que quería hacer, he sido la persona que quería ser y no solamente el quién porque el quién te define la personalidad, quién soy, eso lo vas cambiando con el tiempo, sino el qué soy. O sea, yo quiero ser una mejor versión mañana de la que soy hoy y por supuesto cuando me vaya quiero ser la versión más mejorada que tengo de mí mismo. Entonces la pregunta de y si mañana no estoy se puede ver como algo desafiante desde el punto de vista del miedo o como una oportunidad de decir, oye, que el famoso Carpe Diem, pero el Carpe Diem muy analizado desde la ciencia que nos dice muchísimas cosas que antes no sabíamos, la espiritualidad por supuesto que lleva mucho tiempo diciéndolo, la antropología, la psicología, la psiquiatría, las experiencias cercanas a la muerte, todo eso lo metes en un cóctel y te sale el ensayo que estamos hablando. Haces también todo un recorrido de toda la historia desde el Big Bang hasta nuestros días, o sea, cómo evoluciona todo o cómo ha evolucionado la vida y las personas y me llama también la atención que mencionabas esto, dices que los últimos 100 años realmente ha cambiado más el mundo en los últimos 100 años que en los últimos 3.000 o más y que estamos cada vez más desconectados también entre las personas. ¿Cómo se puede remediar esto? ¿Cómo podemos al menos intentar que nos afecte de lo menos posible? Estamos en un momento que es crítico y lo digo con, no con alarma ni con, sino simplemente con un aviso al navegante de que están pasando cosas que trascienden de nosotros mismos y hablo de la tecnología, por ejemplo, todos los temas de la inteligencia artificial, las redes sociales, la deshumanización de la sociedad en aras a todas estas tecnologías y eso está muy bien y son muy potentes, hay que usarlas y hay que saber usarlas, pero que nos pueden llegar a un momento dado a hacer que perdamos esos siglos que tenemos de comunicarnos entre nosotros, de entendernos y de ver las cosas en primera persona que es desde donde mejor se ve la perspectiva personal. Estamos, por otro lado, en un proceso de deshumanización importante social y la sociedad yo la veo cada vez más deshumanizada y me voy al ejemplo más claro que lo hemos tocado muchas veces que es el COVID, la pandemia. La pandemia pensamos que nos haría más fuerte, más humanos, más sensibles y en verdad lo que ha hecho y además es el comportamiento habitual del cerebro es bloquear como que ese escenario jamás ocurrió. De hecho, apenas lo hablamos y apenas lo tratamos porque es algo que queremos borrar y queremos seguir disfrutando de la vida y saliendo a cenar y seguir trabajando y seguir con nuestro día a día. Pero en verdad creo que desde el punto de vista también de la sostenibilidad estamos haciendo cosas tremendamente mal con el ecosistema. No voy a entrar en la polémica de quién origina el cambio climático. El cambio climático es una evidencia y yo no sé si es porque estamos a una desglaciación desde hace miles de años o lo está acelerando el ser humano. Lo que es cierto es que si éramos 2,4 millones de personas en los años 50 y ahora somos 8 millones casi hemos multiplicado por 4, que haya recursos para todos en todos los sitios en todo momento es muy complicado y es lo que estamos intentando. Entonces como ya no podemos dar abasto pues creamos las fábricas entre comillas de animales, la naturaleza nos la vamos consumiendo más rápido de lo que podemos consumirla y eso también lo tenemos que reflexionar. La ciencia, los científicos nos lo llevan avisando 30, 40 años y hoy se está produciendo lo que estrictamente sabíamos que se iba a producir, que es que iba a haber un incremento de la temperatura global, etcétera, etcétera. Pero no les terminamos de hacer caso. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar y para escuchar lo que nos tiene que decir la vida que es mucho, más allá del buen uso de las redes sociales y de la tecnología en los entornos corporativos, la inteligencia artificial bien utilizada y de manera ética, etcétera, etcétera. Hoy también hablas del peligro de la modificación del ADN, de querer seguir trabajando en esta parte, hablas de la inteligencia artificial, ¿tú eres más optimista en la mezcla de todas estas nuevas tecnologías o crees realmente que es un peligro y que puede amenazar la forma en que vivimos? Yo creo por todo lo que hemos vivido ya de tecnología que llevamos muchísimo vivido, que esto se termina ordenando de manera orgánica y me explico. La inteligencia artificial indudablemente ha venido para ayudar. No creo que en general, hay trabajos que se van a ver impactados, pero que en general haya menos puestos de trabajo porque cuando salieron los ordenadores eso sí que pudo haber hecho que hubiese muchísimos puestos de trabajo porque se automatizó muchísimo más los procesos, la operativa, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha servido la tecnología es para ser cada vez más competitivos. La inteligencia artificial si la sabemos utilizar nos va a ayudar a eso y va a haber trabajos que vayan a, entre comillas, amortizarse, sobre todo los trabajos que puedan aportar menos valor. Entonces las personas que hacían eso van a poder focalizarse en aportar más valor y o trabajos que siendo más de, pues a lo mejor de un creativo, el creativo no tiene que estar tanto en pintar o dibujar lo que quiere dibujar sino en pensar y darle más creatividad para que luego a alguien le ayude a complementar ese trabajo. Es lo que yo pienso que a medio plazo va a suceder con la inteligencia artificial. Hay una parte mala que es que se va a utilizar muchísimo y ya se está utilizando muchísimo en el fraude. Y ahora mismo con una llamada de cinco minutos de teléfono te puede inclonar la voz y luego el mundo financiero que haces transacciones y que ya se empieza a utilizar la voz como huella, bueno, pues eso va a competir. Pero claro, son muy buenos los que están en el lado bueno también son muy buenos los que están en el lado malo y ahí van a competir como ya vamos compitiendo desde los años 80. Es que lo de los virus informáticos llevan ya mucho tiempo y en la inteligencia artificial el campo de batalla se va a jugar en otro escenario pero de que ya los que entendemos un poco de estos temas estamos acostumbrados. Lo que pasa es que esto es un nivel de escala muy potente. no creo que la inteligencia artificial nos lleve a deshumanizarnos más siempre y cuando la sepamos utilizar pero sí nos puede llevar a deshumanizarnos porque yo ahora mismo en un chat en un WhatsApp te va a costar mucho saber si quien te está contestando es la persona a la que te estás escribiendo o si te está contestando una inteligencia artificial y eso es muy tentador. Sí, sí. A ver, yo creo que todo esto se acabará como dices regulando y sabemos gestionarlo pero es verdad que también quizá nos puede llevar a ser más humanos de decir oye, ya tengo más tiempo para ser más persona y crear mejores relaciones desde la empresa hasta nivel particular. Oye, hay un tema que tocas que es las experiencias cercanas a la muerte que me sorprendió verlo en el libro al final aunque hay una parte más de espiritualidad ¿tú has vivido alguna experiencia cercana a la muerte y un poco cómo que tratas este tema? ¿qué importancia le das? Bueno, para mí las experiencias cercanas a la muerte siempre ha sido como te comentaba antes un tema que me ha llamado la atención pero como te puede llamar la atención el fenómeno ovni y llegas hasta donde puedes llegar lo que pasa es que las experiencias cercanas a la muerte curiosamente ya se han demostrado cosas es decir la medicina y todos los doctores que hablan de experiencias cercanas a la muerte y estudios retrospectivos o prospectivos que están publicados en revistas científicas como The Lancet que no es fácil publicar ahí porque esto está sujeto a pares y te tienen que revisar el trabajo y demás bueno pues ya ya saben saben decir que cuando cuando tienes una muerte clínica algo sigue funcionando y no saben lo que es ¿vale? ya podemos entrar en la parte espiritual pero tu conciencia continúa tu conciencia sigue funcionando quiere decir que cuando tú mueres o cuando estás en ese momento en el que ya no se te ha dado por clínicamente muerto estás continuando de alguna manera el 20% de los ataques al corazón las personas que lo tienen han vivido una experiencia cercana a la muerte luego muchos no lo cuentan porque antes no estaba tan no se hablaba tanto como se habla ahora ¿no? esto lleva solamente 50 años esta disciplina entonces para mí es muy relevante porque es el ¿dónde está la conciencia? ¿de dónde viene la conciencia? ¿no? luego ya podemos hablar del alma de la religión o de la espiritualidad ¿no? pero ¿dónde está la conciencia? ¿qué es lo que sucede? ese es un buen punto y esto y esto además y y esto lo dijo Nikola Tesla y además yo creo que con lo de los lunes inspiradores viene muy bien decirlo Nikola Tesla que fue un científico brutal del siglo pasado dijo mi cerebro es solo un receptor en el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento fuerza e inspiración es decir él está diciendo la inspiración te viene de fuera ¿no? y luego tú eres el que la canalizas y la gestionas yo no he vivido experiencia cercana a la muerte pero sí que he vivido personas cercanas he tenido un familiar que en el último momento me cogió la mano y me dijo lo cuento en el libro Ignacio diles que me ayuden a ir al sitio donde voy es decir él tenía tu hermano mi hermano mi hermano él en ese momento ya tenía su conciencia estaba ya más en ese otro sitio que en la camilla de donde yo le estaba cogiendo la mano y luego sí que he entrevistado a muchas personas por este libro y por otro libro que estoy escribiendo ahora que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte y sobre todo me gusta hablarlo con ese perfil que tengo ingeniero desde el sustento de datos que no sea una conjetura de como podríamos hablar del plano astral o demás que de ahí lo respeto absolutamente pero no lo puedo demostrar aunque creo que se puede hablar muchísimo de ello y hay que tenerlo muy en consideración pero las experiencias cercanas a la muerte se pueden tomar muy en consideración porque están muy demostradas y están soportadas con muchos trabajos de muchas personas con premios Nobel o doctorados en medicina Ignacio hablas también de en tu libro al final tocas la felicidad y cómo la podemos trabajar o intentar desarrollar en tu caso cuándo cuándo has sido más feliz y cómo consigues tener una actitud digamos feliz entendiendo hablando más de propósito de sentido no tanto hedonista pues fíjate yo cuando escribí el libro el libro fue resultado de un conjunto de crisis a cada cual más fuerte y más desafortunada que viví en el transcurso de 4 o 5 años se juntó todo de golpe y cuando cuando no sabes por dónde salir y a mí la gente me decía va siempre sonriente qué gusto de verte y yo pensaba si supieses lo que llevo pero decía porque vivir es un milagro a veces que vivir es un milagro no nos damos cuenta de que de que estamos viviendo un milagro para que nosotros estemos hoy aquí han tenido que suceder cientos de miles de acontecimientos y sólo uno no hubiese pasado no estaríamos nosotros dos aquí entonces cuando cuando te das cuenta de eso te das cuenta también de que la felicidad la tienes dentro no necesitas nada fuera para ser feliz y en esas crisis que te suceden y una fue el acompañamiento de mi hermano en esa larga la enfermedad que tuvo y complicada cuando él se marcha y te dice eso tú te quedas con un nivel de consciencia también de expansión de esa consciencia enorme pues lo he hecho bien y él se ha ido bien y he estado a la altura de las circunstancias y te sientes muy feliz entonces los momentos duros curiosamente son en los que tú te puedes encontrar más feliz es una paradoja la enfermedad del siglo ya lo vaticinaba la ONU era la depresión y la ansiedad ¿no? y es en lo que todos en lo que todos estamos ¿no? en verdad está muy bien el uso de la psiquiatría y es súper necesaria la neurociencia está haciendo avances brutales pero también la introspección en uno mismo a través de la meditación a través de la generosidad del perdón del agradecimiento etcétera te va a llevar a un camino de felicidad que no habías explorado antes y que te das cuenta que está en ti y que eres tú el único que puedes potenciar esa felicidad que se gana por cierto todos los días hablas también de vivir con mayúsculas ¿no? defines lo que es vivir con mayúsculas en el libro ¿no? que al final es lo que yo entiendo al final es valorar cada pequeña cosa que tienes ¿no? que parece que lo que dices damos por hecho todo lo que tenemos ¿no? cuando realmente cada segundo es un regalo ¿no? esto tú hablabas antes ¿no? de lo has tenido presente toda la vida fue algo que has ido aprendiendo con los años ¿no? no sé mucha gente con el COVID descubrió pues que realmente vivir es un regalo ¿no? en tu caso ¿cuándo lo has interiorizado? pues mira es muy buena pregunta porque interiorizado yo no lo tengo interiorizado yo lo tengo estudiado analizado y me lo tengo que aplicar todos los días es más yo el libro en cierto modo lo escribí para decir oye yo como le contaría a mis hijos o a alguien cercano como aparte de lo que te pase mal o lo que te pase bien vive la vida y aprovechar al máximo y a veces se te olvida porque te metes en la vorágine de yo ahora para venir a esta entrevista he tenido los atascos salir corriendo del trabajo las cosas que tengo luego pendientes todo lo que tengo que hacer luego encima me ha llegado un mensaje de una persona que me ha dejado un poco tocado en cuanto a que considero que es injusto lo que me está comentando bueno bien todo lo que tenemos todos todos los días entonces eso hace como que si te metes en eso y entras en eso te vas a mover en un círculo muy pequeñito si tú te extraes de eso y dices bien vale todo eso existe tengo que manejarlo y gestionarlo porque es mi vida y es mi día a día no podemos aquí pensar que eso no existe y que los problemas no existen oye como los puedo gestionar de la mejor manera posible para en lugar de pegar un grito o de decir no puedo más o no aguanto más respirar darme cuenta de quién soy y de que tengo una oportunidad para seguir creciendo y para vivir y que a la vez que te pasan cosas que son problemas te pasan cosas fantásticas todos los días que no percibimos porque nuestro ego una vez más piensa que lo bueno que le sucede tiene derecho y que lo malo que le sucede es una injusticia cuando no es así todo lo que te sucede te sucede sea justo o injusto es tu vida y hay que aceptar la realidad de la vida que te toca vivir oye también hablabas en el libro que respiramos muy mal o sea que no sé si solo respiramos el 30% de lo que deberíamos con lo cual no sé si tú haces ejercicios de respiración si la meditación pero al final es algo que yo mientras leía tu libro pensaba pues es verdad muchas veces no respiro como debería cuando te pones a respirar profundamente uno se queda como más tranquilo y más conectado ¿haces tú alguna práctica en este sentido? Sí yo empecé a hacer meditación hace como 10 años mi cerebro es muy creativo y muy constructivo y entonces pasan muchísimos pensamientos llegó un momento en el que tenía muchísimo ruido mental y la única forma de identificar el ruido mental fue a través de técnicas como la meditación que yo las aconsejo muchísimo para muchísimas cosas entonces cuando tú eres eres consciente de ese ruido mental y lo vas un poco limpiando y descartando pues te vas dando cuenta de que dices ¿y ahora cómo puedo focalizar? y entonces empiezas a darte cuenta de que estoy respirando mal parece como que cogemos muy poquito aire ¿no? y muchas veces cuando lo eficiente y de hecho cuando tú te preparas para una entrevista de trabajo o un examen para calmarte respiras o no te digo ya en la alta competición del deporte ¿no? eso lo tienes súper trabajado pues es que en el día a día también cuando te metes en el mundo corporativo en una oficina y te pones a trabajar y a resolver problemas la respiración es básica y se nos olvida ¿no? y algo tan básico como eso se nos olvida porque no tenemos tiempo ni siquiera para respirar bien o sea esto es así por eso decía antes que estamos en un momento crítico es un tema de atención ¿no? el tiempo lo tenemos lo que no tenemos es la atención para ponerlo y poder respirar bien nos hemos quedado sin tiempo nos queda ya la última pregunta Ignacio con esto cerramos y es saber a ti quién o qué te inspira bueno a mí lo que me inspira es un poco lo que y vuelvo a la frase de Nikola Tesla yo cuando cuando medito y cuando ya has llevado un tiempo meditando llega un momento en el que te empiezas a escuchar a ti mismo pero de verdad es decir tienes un discurso contigo mismo ¿no? yo no sé algunos hablan que es el yo el yo con mayúsculas o el yo más espiritual da igual sea como sea yo cuando estoy meditando y respiras y estás relajado y calmado es cuando te viene la inspiración mi fuente de inspiración viene de ahí viene de ahí indudablemente como ha venido de muchas personas cuando dicen ese famoso eureka es cuando tú dejas ese ruido mental cuando el problema que no puedes resolver dejas de tratar de resolverlo y de repente te viene ese eureka bueno pues para mí la fuente de inspiración en mi caso es la meditación o es el momento en el que cuando tengo fijación con un problema y no lo puedo resolver miro hacia otro lado hago otra actividad me relajo y de repente aparece la solución y por supuesto personas personas a mí personajes históricos como Jesucristo a mí por ejemplo me da una inspiración enorme porque todo lo que él dice al margen del logo de la religión o de la espiritualidad pero como personaje histórico como podríamos hablar de cualquier personaje histórico tiene una fuerza y tiene una una inspiración enorme entonces me vienen un poco de esos dos de esos dos planos oye pues nos quedamos con estas estas ideas para inspirarnos y si mañana no estoy esperemos que oye estemos muchos días pero como mínimo vivamos de esta forma que nos hagamos la pregunta cada día yo no sé Edu si tú te la haces recurrentemente pero bueno está bien es una pregunta que al menos no se tiene de forma plena es un pedazo de pregunta conforme vas haciendo años vas teniendo hijos bueno y estas cosas y sobre todo cuando vas aumentando en responsabilidades y también en aquellas decisiones que a veces te generan dudas y a lo mejor lo que te lleva a llevarlas a cabo es oye y si mañana no estoy pues también vivamos un poquito al día que también es necesario y nos puede hacer muy felices siempre con cabeza por favor bueno como siempre ya sabéis bueno pedazo de capítulo hoy con el que hemos tomado excelentes notas de nuestro invitado al que tendremos ocasión seguro de volverte a invitar Ignacio ha sido un auténtico placer y si mañana no estoy por favor todos ya a la librería a comprar este magnífico ejemplar con el que bueno que seguro tendréis ocasión de cruzaros con Ignacio agradecerle y también hoy hay apóstoles pues que os firme el libro gracias Ignacio cuídate mucho muchísimas gracias a vosotros y por la labor tan importante que hacéis con vuestro podcast un placer haber estado estos minutos eres muy amable y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza cerramos con un gracias primero Ignacio por estar hoy con nosotros y compartir ese conocimiento y todo lo que nos recomienda en el libro luego vosotros que sois los que hacéis la audiencia somos ya afortunadamente más de 5000 en Youtube somos poquitos todavía para todos los que nos escucháis pero oye esperamos que poquito a poco sigáis apuntándoos al al podcast ahora ya también video podcast y como cada semana reto líder la conversación más importante que vas a tener en la vida es contigo mismo que decía David Goggins así que esta semana prestemos atención a las conversaciones que tenemos con nosotros mismos e intentemos que sean constructivas positivas y que nos ayuden a vivir mejor feliz semana a todos y la próxima nos vemos el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de Youtube no 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 CC por Antarctica Films Argentina